Le decía, por ejemplo, un formato alternativo entonces de ver esta regla de la cadena es, por ejemplo, escribir estas cosas así, ¿no? Como están, que a mí particularmente me resulta relativamente simple, donde yo estoy diciendo, bueno, yo estoy derivando la función i, que era el seno al cubo, lo voy a derivar primero respecto de la función g, que era la función más interna, nada que estaba más adentro, digamos que era el seno, y después voy a derivar la función g respecto de x. O sea que finalmente me queda la derivada de i respecto de x. Entonces, cuando derivo i respecto de g, como g era el seno, es como decir, tengo, ¿y quién era? El seno elevado al cubo. Lo tengo que derivar respecto del seno de x. Entonces ahí es donde yo pienso, bueno, esto me va a quedar como si fuera una potencia común y corriente derivada, o sea, el 3 lo voy a bajar, multiplicando a mi variable, que en este caso mi variable g, o sea, seno de x, elevado a un exponente menos del que tenía. Multiplicado por la derivada de esa función interna, que era g, que es el seno, la derivada del seno es el coseno. Entonces me quedó lo mismo, digamos, que habíamos pensado con el otro formato en que suele aparecer estas expresiones. Bueno, vamos a ver qué diferencia había entre esto y la que era el seno de x al cubo. Fíjense, acá abajo tenemos ahora la derivada de el seno de x al cubo. Entonces ahora puedo pensar que mi función más abarcativa, digamos, es un seno, y a ese seno yo lo evalúe en x al cubo. O sea, cuando hice la composición, cuando hago el foc, ahora g es x al cubo, y la que está más afuera es el seno de x. Entonces, si yo quiero pensar esto, como veníamos recién pensándolo, tengo que hacer la derivada de mi función respecto de g, acá, por la derivada de g respecto de x. Entonces, tengo que hacer la derivada de mi función, que es un seno, pero no lo derivo respecto de x, sino que lo derivo respecto de x al cubo. Entonces tengo que hacer la derivada del seno de x al cubo respecto de x al cubo. Entonces, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, por ejemplo, si yo pienso en esto, en esta parte de acá, digo, este resultado, ¿qué me va a quedar? Y este resultado es la primera parte, lo pongo acá arriba, es el coseno de x al cubo. O correspondería con esta partecita que está acá. Y después tengo que multiplicar por la derivada que estaba de la función que está más en el interior, que es x al cubo, la función esa. Y esa sí, que era la que llamé Gello, esa sí la derivo respecto de x. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, quiere decir que esta parte de acá, este 3x cuadrado, o este que aparece acá, corresponde con la derivada de esta parte. Bueno, así que eso, entonces tenemos dos ejemplitos de aplicación de regla de la cadena. Fíjense que no tiene nada que ver esto que vemos, la de arriba con la de abajo, ¿no? O sea, fíjense que los resultados quedaron distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer el seno de x elevado al cubo que el seno de x al cubo. No es lo mismo hacer las derivadas, digo, dan dos cosas distintas. Acá está un resultado, acá está el otro. Bueno, vamos a ver una más para ver este tema de la regla de la cadena. Acá tengo una función compuesta, pero esta función tiene una composición triple, digamos. Acá tengo un seno, que es la función, digamos, si a mí me dicen, ¿qué es y? Y es el seno de algo. O sea que la función y es una función seno de algo, ¿no? Es la función más externa, digamos. En el argumento del seno, ¿quién está? Hay un logaritmo, y a su vez ese logaritmo no es el logaritmo de x, es el logaritmo de una función de x. O sea que tengo una función que es con una composición triple, digamos. Es el seno de un logaritmo de una cuadrática. Entonces, vamos a ver si lo podemos derivar así de una directamente. Sí, creo que lo vamos a poder hacer de una. ¿Qué es lo primero que tengo que derivar yo? Tengo que derivar el seno. Respecto de quién? Y de lo que está acá en el paréntesis. O sea, yo voy a tomar como todo esto como una sola cosa. El logaritmo de x cuadrado más 4. Entonces digo, bueno, la derivada del seno es el coseno. Y todo esto, digamos, yo cuando hice mi derivada, la hice tomando en cuenta esta función, esta expresión. Entonces me queda simplemente la derivada del seno, el coseno de esa expresión. Y ahora lo multiplico por la derivada de quién? Bueno, del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, pero ahora estoy derivando respecto de x cuadrado más 4. Entonces simplemente va a quedar, la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más 4, porque estoy derivando respecto de eso, de x cuadrado más 4. Y finalmente tengo que multiplicarlo por la derivada de x cuadrado más 4. La derivada de x cuadrado más 4, esto es fácil, me queda 2x. La derivada de la constante es 0, la de x cuadrado dijimos, bajábamos el exponente, nos queda 2 por x. Conclusión, acá simplemente lo reordeno un poquito para que me quede en el formato que estaba en la respuesta de la guía, pero ahí ya me quedó entonces mi derivada como estaba. Si yo lo quiero pensar, por ejemplo, en lo que veníamos viendo recién de ir escribiendo una serie de estas multiplicaciones de las derivadas, cómo me irían quedando, por ejemplo, yo ahora tendría acá tres funciones, tendría una función f, una función g, una función h, ¿no? Entonces yo tendría que hacer, por ejemplo, supongamos, la derivada de i, supongamos que lo hago respecto de g. Esto se correspondería con, la i es el seno, ¿no? Con la derivada de i que me dio el coseno respecto de g. Ahora, g para mí, ¿quién sería? y g sería, vamos a poner acá, g de x, vamos a ponerle, sería el logaritmo natural. O sea, ahí estoy derivando respecto del logaritmo natural. En mi caso sería g de x cuadrado más 4, logaritmo natural de x cuadrado más 4, por la derivada de g, que la tendría que hacer, cuando yo derivé g de mi logaritmo, digamos, ¿no? Cuando derivé mi logaritmo, la derivada del logaritmo quedó acá, en el 1 sobre x cuadrado más 4. No lo derivé respecto de x directamente, sino que lo derivé respecto de x cuadrado más 4. O sea que ahí tengo otra función, que sería x cuadrado más 4, que sería, no sé, la función h, supongamos. O sea, h sería h de x, sería x cuadrado más 4, por ejemplo, ¿no? x cuadrado más 4. Bueno. Y después derive la cuadrática, o sea que hice la derivada de h respecto de x. Bueno. En este formato, esta anotación de Leibniz, de cómo estamos escribiendo las derivadas, uno va viendo, digamos, qué es lo que está derivando respecto de qué cosa. Entonces dijimos, derivamos primero la función entera, digamos, que era un seno. Respecto de qué la derivamos, de g. Pero g era esto que estaba acá, este era mi g, digamos, ¿no? O sea, la derivé respecto del logaritmo. Entonces dije, ah, bueno. Entonces simplemente digo, la derivada del seno es el coseno. ¿De quién? De todo lo que está acá adentro. Después derivé g respecto de h, o sea, derivé el logaritmo. Respecto de la cuadrática. Entonces me quedó 1 sobre la cuadrática. Y después derivé la cuadrática respecto de x. Y ahí me quedó el 2x. O sea que esos son los pasos que uno va haciendo, ¿no? Si lo hace en este formato, uno después lo termina haciendo, digamos, medio mecánicamente, ¿no? Pero si uno lo hace en este formato, puede ver si se olvidó, digamos, de derivar respecto de alguna función o no. Porque acá siempre va a ir quedando algún, esto se llaman diferenciales, algún diferencial en el, digamos, en el denominador y alguno en el numerador. Y después finalmente lo que termina pasando es que me tiene que quedar una derivada de y y una de x, que no tienen arriba y abajo lo mismo, digamos. Pero si no, en el resto siempre va apareciendo arriba y abajo. En la cadena esa va apareciendo lo mismo. Bueno, ahí entonces este ejercicio que era el 22, tienen, vamos a buscarlo por acá, en la guía, tienen varios para hacer. Todos son de funciones compuestas, derivadas de funciones compuestas. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, vamos con el 23. Bueno, por ejemplo, el 23, que no es difícil, en realidad hacerlo lleva un renglón, más o menos, pero sirve para ver un poco esto de la notación esta que veíamos hoy como teórica, digamos, de cómo usarla. Me dan una función, me dice que es una función lineal. f dice que es 5x más 3. Con lo cual ya sé que la derivada de f va a ser 5. O sea que eso ya es instantáneo. Lo puse acá de costado, fíjense, puse f de x, 5x más 3, la derivada de f es 5. Después me dicen que hay una función g que es derivable en x igual a 8. Y me dice, sabiendo que la composición, perdón, que la derivada de la composición de Goff evaluada en 1 es igual a 2, me dice calcular la derivada de g en x igual a 8. Por eso dan este dato de acá, dicen g es una función derivable en x igual a 8, porque me van a pedir cuánto vale la derivada de g en x igual a 8. O sea que eso, digamos, sabemos que existe porque es una hipótesis del enunciado. Me dice g es una función derivable en x igual a 8. Lo que me piden es que encuentre cuánto vale la derivada de g en x igual a 8. Sabiendo esto que me pusieron acá, que la derivada de la composición, la composición, acá, ojo que es g, perdón, esto, acá. Es g, la función compuesta ahora es g de f de x. Digo esto porque, por ejemplo, en uno de los anteriores trabajaban con Fock, y acá trabajan con Goff, o con g cerito f. A veces también la llaman así. Bueno, esta es mi función compuesta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo puedo saber, qué cosas sé, y qué cosas puedo averiguar casi inmediatas? Sé cuál es mi función f, sé casi inmediato cuál es mi derivada. La derivada de f, dijimos, vale 5. Puedo saber cuánto vale la función f evaluada en 1. Ahora vamos a ver por qué, digamos, quiero saber cuánto vale mi función f evaluada en 1. Eso lo reemplazo acá, me quedó que f vale 8. Entonces, cuando tengo la derivada de esto, la derivada de lo que estaba acá, de esta función compuesta, yo quiero calcularle la derivada a mi función compuesta. Entonces, esto, dijimos, acá tengo que aplicar la regla, esta de la cadena, que es, hacer la derivada de la que estaba más afuera, la de g, respecto de la que está más adentro, respecto de f, digamos, tomarlo así, acá un corchete, por la derivada, por la derivada de f, respecto de x. Bueno, esto es lo que veíamos, lo que me dice la regla, digamos, teóricamente, ¿no? Ahora, eso a su vez me dice, el dato que me dan es que esta derivada sabe en cuánto da cuando x vale 1. O sea, fíjense que este es un valor de x, porque mi función compuesta, mi goff, yo la evalúo en x, ¿está bien? Bueno, o sea que x vale 1. Y bueno, ¿y a qué va a ser igual? Y voy a aplicar esta fórmula, que es la fórmula de la definición, digamos, de función, de derivada de función compuesta. Es la derivada de g, respecto de f de x, la derivada de g, respecto de f de x. Pero, mi x no es cualquier cosa, me acabo, de ver acá, que dice que x vale 1. Entonces, acá digo, ah, quiere decir que la derivada de g, yo la tengo que evaluar en f de 1. La derivada de g, la tengo que evaluar en f de 1. Por eso, yo acá, entonces, eso lo puedo sacar inmediatamente. f de 1, simplemente reemplazo la x por 1 y ya se queda 8. Quiere decir que la derivada de g, evaluada en f de 1, equivale a decir la derivada de g, evaluada en 8. ¿Qué es lo que me pedían que yo calcule? La derivada de g, evaluada en 8. Eso surge de estudiar esta primera, vamos a ver otro color, no hay mucho rojo, de estudiar esta primera, digamos, este primer factor, en la definición de de esta derivada de una función compuesta. Pero este primer factor está multiplicado por otro, que ¿quién era? La derivada de la función, digamos, interna, evaluada en x. Y esa derivada es la derivada de f, evaluada en un x particular, en mi caso, que vale 1. Ahora, la derivada de f, eso lo calculamos de entrada, dijimos, lo podemos sacar de entrada, esa siempre va a lo mismo, vale 5, evaluada donde sea, porque f era una función lineal. Por lo tanto, ya tengo simplemente lo que me pedían, me pedían la derivada de g, evaluada en 8, paso el 5 dividiendo, y ya obtuve mi resultado. Entonces, lo que yo les comentaba es, el problema en sí es un renglón, no lleva más que eso. Ahora, el tema es saber qué renglón es, o sea, qué es lo que hay que hacer en ese renglón, es muy cortito, pero, insisto, uno tiene que darse cuenta que con todos los datos que me están dando y toda la información que me están dando, lo que tengo que aplicar básicamente es la definición de derivada de función compuesta. Aparte, otras cosas mínimas como sacar la derivada de la función lineal, bueno, evaluar la función que me dieron f en un valor determinado de x, pero, bueno, es un problema corto y relativamente simple. Bueno, hay otro, por ejemplo, que podemos ver acá, el 25, dice, sea f una función tal que su derivada es 1 sobre x para todo valor de x distinto de 0. Y me dice, usar la regla de la cadena para demostrar que para cualquier constante alfa distinta de 0 vale que f de, perdón, la derivada de f evaluada en alfa por x es igual a la derivada de la función evaluada en x. Lo que me dice es, esto me tiene que dar lo mismo que f' de x, que la derivada de la función en x. Eso es lo que tenemos que demostrar, digamos, que encontrar. Me dice, para eso tengo que usar la regla de la cadena. Ahora, esta derivada que yo tengo que encontrar, en realidad, puedo pensar que es la derivada de una función compuesta, porque no es la derivada de f de x, es la derivada de un número, una constante multiplicando a x. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada f' de alfa por x por la derivada de alfa por x. Ahora, esta de acá, esta, bueno, la puse acá abajo, la tengo que derivar respecto de quién es el primer factor, sería esto que escribí acá abajo. Lo tengo que derivar respecto de alfa por x. En el formato este que veníamos viendo de ir justamente haciendo unos productos donde vamos encadenando las derivadas, yo tengo que encontrar la derivada de mi función que es alfa por x respecto de x. Pero eso va a ser la derivada de la función alfa por x respecto de alfa por x, estos dos iguales, digamos, ese argumento, vamos a decir, por la derivada de alfa por x respecto de x. Entonces, la primer derivada, el primer factor que aparece acá, me va a dar 1 sobre alfa por x. Es como pensar, si a mí me dijeran que yo llamo a esto, no sé, lo llamo a u, lo llamo alfa por x. Entonces, cuando yo tenga f de alfa por x, f de alfa por x, es lo mismo, de alfa por x, es lo mismo que f de u. y si yo quiero hallar la derivada de esto, yo quiero sacar la derivada de quién? De f de u. Quiero averiguar eso. Pero la quiero averiguar respecto de u, que ese sería el primer factor que aparece acá. Esto que escribo acá es lo mismo que esto, que todo esto que está acá. Bueno, entonces, eso simplemente es, digamos, pensar, bueno, ¿qué me va a quedar? 1 sobre u. Porque en lugar de llamarlo x, lo llamé u. Pero a mí me decía, la derivada de f de x respecto de x es 1 sobre x. Entonces, la derivada de f de u respecto de u es 1 sobre u. Pero mi u era alfa por x. Quiere decir que cuando yo derive esa función, f de alfa por x respecto de alfa por x, aquí me va a quedar 1 sobre alfa por x. Es esto que está acá. 1, u era alfa por x, acá está acá arriba. 1 sobre alfa por x. Y eso lo tengo que multiplicar por la derivada de alfa x respecto de x. Entonces, ahí sí, digo, bueno, el alfa, la constante, la saco y queda, es esta, y queda multiplicando la derivada de x respecto de x queda 1. Con lo cual, puedo simplificar mis alfas y el resultado termino quedando 1 sobre x. Este 1 sobre x era lo que varía la derivada de la función respecto de x. La derivada de la función en x respecto de x. O sea que quedó, en este caso, las dos cosas iguales. Con eso, bueno, pudimos demostrar entonces ese ejercicio que está ahí. No sé si hasta acá les quedó alguna duda, si no avanzo con otro, bueno, si nadie tiene ninguna duda, sigo entonces con el próximo que había preparado, que es uno de los del ejercicio 27, en el ejercicio 27, ustedes van a ver acá, van a ver varios, vamos a ver un poquito más chico, de varios que son como de aplicaciones geométricas, digamos, por ejemplo, hay uno de una escalera, el 27A, este lo vamos a hacer la clase que viene, seguramente, hay algunos que trabajan con un rectángulo, entonces, bueno, piden cómo, digamos, con qué velocidad van variando la diagonal del rectángulo, o distintas, bueno, hay otro que es una esfera, para distintos valores de X, son, digamos, aplicaciones geométricas, de todas esas, la que voy a hacer es el punto D que trabaja con un cilindro, entonces, las anteriores, la A la vamos a hacer, la de la escalera, y las otras, la del rectángulo, y la de la esfera, y eso es, y hay una circunferencia, son relativamente fáciles, creo que no van a tener ningún problema para verlas. Este tampoco es demasiado complicado, pero, bueno, lo trabajamos, y ya de paso le sirve como guía para los anteriores. Entonces, me dice, es el D, que tengo un tanque cilíndrico de dos metros de radio, es esta R mayúscula, y dice que se está llenando a razón de un metro cúbico cada dos minutos, un metro cúbico cada dos minutos, o sea, eso que está pasando es, está variando el volumen de manera tal que, cada dos minutos, hay un metro cúbico más que lo que había dos minutos antes. Se pregunta, ¿cuál es la velocidad con que aumenta la altura del líquido en el tanque si dicha altura se mide en metros y el tiempo en minutos? Entonces, fíjense que a mí lo que me está dando es, como dato, esto de que se está llenando a razón de un metro cúbico cada dos minutos, una variación de volumen en un cierto intervalo de tiempo, ese es el dato que me da. Me está diciendo que el volumen está variando, si yo tenía nada, cuando empezó no tenía nada, los dos minutos ¿cuánto va a tener? Un metro cúbico, porque eso es lo que me dice acá. Y después, dos minutos después, ¿cuánto va a tener? Dos metros cúbicos. Y cada vez que pasan dos minutos, un metro cúbico más. Entonces, me está diciendo que tengo un metro cúbico cada vez que pasan dos minutos. Cada vez que pasan dos minutos. Esa variación de volumen por minutos. Esa variación de volumen por unidad de tiempo es lo que por ejemplo en hidrodinámica se llama el caudal. El caudal de, ustedes van a estudiar seguramente en física, si es que no lo hicieron ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo digamos el movimiento de un líquido a través de un tubo, por ejemplo? Y entonces, o por ejemplo cuando uno dice ese río es muy caudaloso. Bueno, una expresión del caudal es esta, es la variación de volumen por unidad de tiempo. Después van a ver otra expresión donde aparecen involucradas la velocidad del líquido y el área de una sección transversal. Pero, bueno, esto tiene un nombre propio y es justamente el caudal. Bueno, ahora esa razón, fíjense que me está dando algo que es constante. Bueno, yo puedo pensar que eso es la velocidad con que está variando el volumen en el tiempo. Puedo tomarlo como referencia de la velocidad con la que está variando el volumen en el tiempo. Por lo tanto, puedo pensar que es una derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces, eso lo voy a poner acá abajo. Fíjense, voy a ponerlo acá. estaba diciendo entonces que la derivada del volumen respecto del tiempo, ¿qué es lo que me dice una derivada? Me dice cómo varía una variable respecto de otra. Entonces, acá lo que me está diciendo es cómo varía el volumen respecto de, o sea, cuando va variando el tiempo. Eso sería la velocidad del volumen, digamos. Pero eso se llama caudal. Y normalmente caudal, en física suelen usar la letra Q, por eso se da una letra Q acá para poner eso. Es la derivada entonces del volumen respecto del tiempo. Y eso me dice cómo va variando ese volumen. Y va variando a razón de lo que decía acá, un metro cúbico cada dos minutos. Entonces, tengo que esta variación de volumen en el tiempo me da un medio. Esa velocidad del volumen sería un medio. Ahora, el volumen de un cilindro es la superficie de la base por la altura. Donde la superficie de la base es constante, pi por radio al cuadrado, el radio no varía. Me dijeron que el radio era dos metros, era un dato. Y lo que sí varía es la altura, que es una función del tiempo. Bueno, entonces, si yo hago la derivada del volumen respecto del tiempo, resulta que la superficie de la base es constante, cuando derivo puedo sacarla afuera de la derivada, esa constante, multiplicando a la derivada de la altura, que es lo único que, digamos, depende del tiempo. y eso, me dijeron, es constante, vale un medio. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo que tenía que encontrar yo? La velocidad de la altura, me decían. La velocidad de la altura es, o sea, ¿cómo va variando la altura? ¿Con qué velocidad va variando la altura a medida que pasa el tiempo? ¿Con qué velocidad va variando, o con qué rapidez, digamos, va variando la altura a medida que pasa el tiempo? Bueno, eso es ni más ni menos que la derivada de la altura respecto del tiempo. Esa derivada de la altura respecto del tiempo, la información que me da es eso, qué tan rápido varía la altura a medida que varía el tiempo. De manera instantánea, digamos, ¿no? Y eso, simplemente, lo único que tengo que hacer acá es pasar el pi por radio cuadrado, que es un dato, lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad, me quedó esta expresión, como radio era, el radio era dos metros elevado al cuadrado y multiplicado por el dos me quedó un ocho pi en el denominador. Acá lo que hay que cambiar es esto, lo estoy viendo ahora, está mal, ¿no? Esto no es al cubo. Fíjense que es la variación de altura, la altura es algo lineal, lo mido en metros, sobre unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque este metro cúbico no se olviden que acá yo tengo las unidades del radio cuadrado es metro cuadrado, con lo cual ahí se me van dos de los metros que estaban acá multiplicando en el cubo, se me van con estos dos, y me queda un solo metro. O sea que esto es lo que me pedían entonces, me pedían con qué velocidad, con qué rapidez, digamos, si uno quiere ser más elegante, con qué rapidez varía la altura en el tiempo. Es la derivada de la altura respecto del tiempo. Quedó constante. Bueno, esto, acá Zoom me dijo que ya grabó la primera parte. Bien, acá fíjense entonces, vemos lo que preguntaba, cuál es la velocidad con que aumenta la altura en el tanque. Bien, así que cada vez que preguntan algo de velocidades, normalmente siempre hay involucrada alguna derivada. Bueno, y vamos con otro que es el 28, me dice, el 28 tiene varios ítems, varios apartados. El primero me dice que hay que calcular por definición, si es que existe, la derivada de una función f, que es una función definida en partes. Y la tengo que averiguar, esa derivada en x igual a 1. Esas dos partes están definidas justo de manera tal que, donde yo tengo que encontrar la derivada, es donde se, entre comillas, se partió la función. O sea, hay una parte de la función que está definida, dice acá, para x mayor o igual que 1, y hay una parte de la función que está definida para x menor que 1. Y hoy habían visto con Mónica justamente que cuando uno quiere estudiar la derivada de una función que está definida en este formato, y justo la quiero estudiar donde donde cambia la fórmula, digamos, en x igual a 1 tengo una fórmula, y cuando tengo x menores que 1 justo ahí me cambió la fórmula. Entonces, si yo quiero calcular la derivada, voy a tener que calcular derivadas laterales. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a calcular, me pide calcular la derivada de la función f en 1, tengo que calcular las derivadas laterales. Y eso lo vamos a hacer por definición. Así que me voy a mi expresión. Acuérdense, por las dudas lo vemos un poquito, la parte que era para las x mayores o iguales que 1 es x menos 2 al cuadrado menos 3. Y la que es para x menores que 1 es menos 2x. Entonces, voy a calcular la derivada primero cuando me arrimo con mis x al 1 por derecha. O sea, acá lo que voy a hacer es, bueno, supongamos que esto está así, por acá anda el 1, y yo quiero calcular qué pasa, acuérdense que la función está definida para valores de 1 o más de 1 de una manera. Y yo ahora estoy viniendo por esa rama, digamos, por esos valores del dominio. Estoy arrimando con mis x al 1 por derecha. Por eso acá aunque no se vea hay un 1 con un más arriba que está diciendo que vengo por valores mayores que 1. La función, ¿se acuerdan que esto, la definición de derivada lateral era un límite de x tendiendo al valor donde yo lo quiero estudiar que en este caso es a 1 a x0, digamos. En este caso quiero estudiar qué pasa por derecha. Bueno, ¿de qué cosa? De f la función en x menos la función evaluada en el punto la abscisa, el punto del dominio donde yo estoy analizando mi derivada sobre sobre lo que acá era el delta x, x menos x0. Bueno, como estoy viniendo por la rama esta de la función donde acá la función estaba definida como lo que dice acá, x menos 2 al cuadrado menos 3, cuando pongo f de x tengo que poner esa parte porque esa era como estaba definida la función ahí. ¿Se acuerdan? f, lo pongo rapidito, era x menos 2 al cuadrado bueno, todo esto menos 3. Eso era si las x eran positivas, o sea, para este, perdón, si eran mayores o iguales que 1. Y valía menos 2x si estaba en esta parte de acá, este es 1, si estaba en esta valores del dominio, x menores que 1. Entonces, cuando yo voy a f de x, ¿qué tengo que poner? y la parte que le corresponde a x mayores o iguales que 1. Lo puse acá. Menos, lo que vale la función evaluada en el valor de x en que yo quiero calcular la derivada, quiero calcular en 1. Entonces, tengo que reemplazar en 1, dijimos, la función valía lo que estaba acá arriba. Tengo que reemplazar esto por 1, me quedó, cuando hago la cuentita, menos 1 al cuadrado, que es 1 menos 3 menos 2. O sea, que me quedó menos menos 2. Sobre x menos el punto donde estoy estudiando mi derivada, el punto de x donde estoy estudiando mi derivada, que es 1, resuelvo el límite. Me va a quedar una cuadrática, la cuadrática la, voy a apurarme un poco porque me dice que me quedan 6 minutos nomás. La cuadrática la factoreo y cuando la factoreo se cancela un factor del numerador con el denominador. por lo tanto, una vez que resuelvo, me quedó que la derivada lateral, cuando vengo por derecha, vale menos 2. Cuando vengo por izquierda, ahora, en mi fórmula, mi f de x, tengo que usar la parte de la función que está definida para x menores que 1, porque ahora estoy viniendo por x menores que 1, por lo tanto, mi función f ahora vale menos 2x, que es lo que pusimos acá, menos 2x. menos la función evaluada en 1, porque yo sigo estudiando mi derivada en 1, lo que pasa es que vengo del otro lado, pero el valor, el x0 sigue siendo 1, por lo tanto, esa imagen sigue siendo menos 2, y lo que va en el denominador sigue siendo lo mismo, x menos 1. Bueno, acá saco menos 2 factor común y se va a simplificar el x menos 1 con el factor que quedó x menos 1 arriba, por lo tanto, también me queda menos 2. Entonces, resulta que acá la derivada, entonces, de estos dos, digamos, resultados, puedo pensar la derivada a secas, digamos, de la función f en 1, ¿cuánto vale? Menos 2. Porque si vine por izquierda me dio menos 2, vino por derecha me dio menos 2, me dio un valor, es finito, me dio lo mismo de ambos lados, quiere decir que la derivada vale menos 2. Bien, ahí encontramos el primer punto. Ahora, en el punto B, dice, ¿es correcto decir que si tengo una función dividida en partes, donde, digamos, hay algún valor del dominio a genérico, para valores mayores iguales que a, tengo una función, y para valores menores que a, tengo la otra parte, otra función que me define la otra parte de f. Entonces me dice, ¿es correcto pensar que, entonces, la derivada lateral por derecha en a, que es lo que está escrito acá a la izquierda, la derivada de f por derecha en a, es igual al límite cuando vengo, al límite lateral, dice, el límite cuando x tiende a a por derecha, al límite lateral por derecha de la derivada de la función g, que en este caso es la que, digamos, está definida para las x mayores iguales que a, y a su vez, la derivada lateral cuando vengo, digamos, por izquierda, la derivada de la función f, de esta de acá, de f, ¿no? de f, esta derivada de acá, cuando vengo por izquierda, ¿será igual al límite cuando vengo por izquierda de la derivada de esta función que me define la parte izquierda, digamos, de f? ¿será correcto pensar esto? Bueno, por lo que habíamos visto antes, el resultado daba lo mismo, o sea, la derivada lateral nos dio menos 2, ¿eh? Y cuando uno calcula los límites, por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular este límite que está acá, ¿eh? Si lo calculo en esta función, fíjense, ¿quién hace las veces de mi h? Los valores de x menores que 1 dado, los valores de x menores que 1. Este sería mi función h en el punto b, este sería mi h de x, ¿eh? Y arriba, este hace las veces de mi g, este sería mi g de x, g de x, ¿eh? Bueno, entonces, me dice, ¿me dará lo mismo las derivadas si vengo de un lado o del otro? Uno podría estar tentado de pensar que sí, que da lo mismo, pero el punto c me dice, verifique que no es cierto el punto b, verifique que no es cierto lo que pasa acá arriba, dice, para una función que está definida por partes como x cuadrado por seno de 1 sobre x, cuando las x son negativas y está definida como x cuadrado cuando las x son positivas o c. Entonces lo que vamos a ver, aunque sean los dos minutos que quedan, es esta función, la vamos a calcular la derivada en cero y ver si se cumple lo que nos venían pidiendo. Esta función yo la tengo por acá ya escrito para que sea más fácil, voy a calcular las derivadas laterales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? La definición. La definición me decía, si vengo por derecha tengo que aplicar la fórmula que corresponde a la parte positiva o a la parte positiva de la función. La parte positiva de la función, fíjense, correspondía a un x cuadrado. Entonces acá yo reemplacé f de x por x cuadrado menos lo que va de la función en el punto que estoy estudiando, estoy estudiando en cero, la función vale cero, menos x menos cero y este límite es instantáneo, o sea, es elemental, digamos, me da cero. Bien, quiere decir que la derivada lateral cuando vengo por derecha da cero. Ahora tengo que calcular el límite de lo que era mi función g de x, digamos, que era x cuadrado, calcular el límite lateral, y ese límite lateral cuando lo calculo también me queda cero porque es el límite de x cuadrado, es la derivada de x cuadrado, eso queda 2x, cuando lo evalúo quedó cero. O sea que hasta acá se va cumpliendo esa regla que se venía hablando, ¿no? Ahora el problema aparece cuando quiero calcular qué es lo que pasa cuando me arrimo por izquierda al cero. Entonces, calculo la derivada lateral cuando me arrimo por izquierda al cero. Mi función ahora está definida como x cuadrado por el seno de 1 sobre x menos lo que vale la función en cero, eso es lo mismo que antes, vale cero, sobre x menos el punto de la abscisa donde yo estoy estudiando que es cero. entonces, este límite, fíjense que queda esta x la puedo simplificar con el cuadradito y me queda el límite de... Augusto, mirá que se te va a cortar, ¿eh? Sí, queda menos de un minuto, chicos. Bueno, de última, entremos una vez más, termino el ejercicio y... y...